El conocimiento de las causas que han tenido condena, ya que nosotros necesitamos por ley informarle a aquella persona que ha sido condenada y tiene un arma, que esta posesión o tenencia va a ser cancelada en los próximos 30 días posteriores a la notificación, para lo cual esa persona tiene que o transferir el arma o entregarla a la autoridad fiscalizadora. ¿Cuál es nuestro problema como Dirección General de Movilización Nacional? Es que no tenemos una fluidez de la información relacionada a las condenas que se producen, o por simple delito o por una causal mayor.